Hoy quería hacer un vídeo hablando exclusivamente de la cantera del Tenerife, del filial del Tenerife, particularmente el Tenerife B, que está en segunda federación y que como saben dan una primera jornada por 3-1 en Melilla, en la ciudad deportiva Javier Pérez, y que el pasado fin de semana logró empatar en su primer desplazamiento 1-1 contra la Unión Balompética con Quense con un gol de Carlos Falla en una falta directa en el minuto 90, salvo un punto el filial blanqueazul, que se le ocurrió bastante para empatar, así que después de los dos primeros partidos el Tenerife B, pues que tiene 4 puntos y la próxima jornada juega contra el Guadalajara, que jugará en la ciudad deportiva en Geneto contra el equipo de Masiño. Lo que pasa es que en el día de hoy, este jueves, pues ha saltado una noticia que ya, pues desde hace varios días era un secreto a voces, parecía que se podía torcer, pero no, finalmente Corredera hace marcha del Tenerife al Kim Ki Russo, a cambio aproximadamente de unos 400.000 euros. Corredera sale en rueda de prensa diciendo que la salida es totalmente consensuada, así que, pues se marcha a Corredera. A mí me parece un movimiento nefasto por parte del Tenerife, ¿por qué? Porque se acabó ya el mercado de fichajes y se va el único medio centro de carácter creativo, organizativo que tenemos, porque al otro que teníamos, pues lo dejamos escapar y se marchó al Badalona como es Pablo Hernández, así que nos quedamos para el medio centro con Jan Bodiger, con Sergio González, con Diarra y con Heitor Sanz, que todavía está lesionado y no se sabe hasta cuándo. Y con eso vamos a afrontar, pues como mínimo la primera vuelta. Yo es que pienso, si se nos lesiona Diarra, que por favor no le pase nada, pero con lo explosivo que es y con todo lo que corre, como este chico tenga una rotura, una micro rotura, que jugamos con dos medio centros defensivos en el medio campo toda la primera vuelta, o habrá que reinventarse y retrasar algún medio apunte a esa posición. Al final, me teto saber si Teto podría encajar en ese perfil, pero medio centro organizador puro, el único que teníamos, se manda a mudar. ¿A ti qué te parece ese fichaje de corredera por el Quinto y crees que el Tenerife tuvo que ceder y venderlo por menos de lo que es su cláusula de rescisión? Tenía el Tete que haber dicho, oye, no, tú te quedas aquí, que eres el único de tu perfil que tenemos en el club. ¿Qué te ha parecido esta operación? A mí, ya te digo, nefasta. ¿Y qué te está pareciendo el arranque del Tenerife B? Yo estoy muy contento y ilusionado con nuestro filial, no con el primer equipo, la verdad, pero con el filial, la verdad, que bastante contento con el trabajo que están haciendo los chavales de la cantera. Solo falta que a los canteranos se les vea tener los minutos que se están ganando, pues, en el primer equipo, bajo las dos tendencias de Oscar Cano, por el momento. Pues lo dicho, ¿qué te parece la salida de corredera y el arranque del filial? Comenta, dale me gusta y hablemos del Tenerife.